amigos y amigas les bendiga hermanos y hoy les tengo una sopa muy rica y la vamos a hacer de dos formas para que ustedes sepan hacerla una donde lleva muchos ingredientes y la otra es sencilla la famosa sopa de tortilla o la llamada sopa azteca para la sopa azteca o sopa de tortilla tenemos ya puse a remover remojado unas 4 tortillas con chile guajillo tenemos chile guajillo también para hacer las tiritas tenemos para el caldillo tomate 3 tomate junto de cebolla 4 cuadros de queso medio de pollo lluvia de ajo 8 pimienta negra y el pasote solamente vamos a licuar el jitomate con la cebolla de pollo y el ajo de guarnición tenemos queso seco o queso cotija o queso panela o el tipo que tú quieras pero que sea queso firme chicharrón aguacate vamos a cortar eso en tiritas y crema vamos a licuar esto vamos a agregar el chile guajillo el chile guajillo con la tortilla que pusimos a remojar vamos a llevarla a licuadora bueno ya tenemos la cacerola ya tenemos este caliente agregamos y licuamos ahora le agregamos el epazote que es el toque que le da vamos a usar un poquito de caldillo donde vemos un pollito pues dejamos que se cose 5 o 7 que hierva bien bien si la ve que espeso la espesa el chile más consume el pollo y este en otros estados le van a hacer lo diferente la sopa de tortillas así uno le puede chile chipote y la otra le pueden echar chile pasilla chile ancho nosotros en el campo el próximo con chile guajillo también hay gente que echa chile pasilla pero uno dice esta es la original sopa de tortillas lleva chile pasilla no toda la sopa de tortillas en diferentes y yo le estoy diciendo para que usted lo hagan en su casa es muy rica la tortilla o sopa azteca esta una esta es sopa de tortilla es donde se licuó la tortilla pero luego hacer una sopa de tortillas más sencilla otra cosa se me pasa se me estaba pasando no hay sopa de tortillas sino si no lleva tortillas doraditas también lleva tortillas esto también pues esto es lo que le da la sabor muy rica a la sopa de tortillas vamos a hacer la otra sopa de tortillas sencilla como usted va a hacer sopa de pasta que va a hacer cuál es la salsa de la sopa de pasta solamente tomate cebolla ajo y pimienta negra todo lo licuamos con un consomé de pollo caldo de pollo vamos a hacer ahora vamos a preparar el aceite es la sopa sencilla vamos a llevar el tomate ajo cebolla y pimienta negra y lo clásico que es lo que es el sabor también se va nuestra primera sopa muy rica vamos a hacerlo si no tienen consomé de pollo pues pongan en polvo en cuadritos y dejamos que hierva nuestra sopa de tortillas la primera ya está lista ahora llevemoslo para ponerle su guarnición le agregamos le agregamos tortillas doraditas le agregamos chicharrón en trocito le agregamos queso queso puede ser rallado puede ser como tú lo quieras procura que no sea el queso muy salado agregamos aguacate agregamos aguacate al gusto aguacate al gusto si le voy a ello asado o pasado en aceite y crema esta es nuestra sopa de tortillas número uno ahora vamos por la sencilla es consomé aquí no se licuó tortillas ustedes lo vieron es puro de tomate es salsa de tomate con cebolla ajo y pimienta y lleva lleva la misma guarnición lleva la misma guarnición la diferencia de estas dos sopas es que esta se licuó tortillas y esta no esa es la diferencia de los dos consomé vamos a prepararlo con su guarnición también le agregamos tortillas ajo aladitas igual al xixi 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 Aguacate, una rajita de chile guajillo y crema. Y después de una rica sopa de tortilla o sopa azteca, una rica deliciosa fruta tropical, que es la fruta estrella, llamada estrella o la caramola. Vamos a rebanarla. Bueno, mis hermanos y amigos, aquí está nuestra sopa. Esta es con tortilla licuada y esta es Curo Consumé. Y lo acompañamos con una de esas frutas tropicales, la fruta llamada estrella o caramola y naranja. En esos tiempos, en esos tiempos de calor, de gripas fuertes, se necesita este tipo de fruta. Tome mucho jugo de agua de limón, un poquito cargado. Hagan agua de caramola, de naranja, que sea más naranja, nada de polvo, nada de producto químico. Todo lo que sea natural, fortalece tu cuerpo y lo harás inmune. Mis hermanos, manita arriba, Dios te guarde, Dios te bendiga. Y pues disfruten, sopa de tortilla, háganlo. Que Dios les guarde y los queremos mucho. Manita arriba. Apóyanos en las inscripciones. Apóyanos. Gracias. Hasta la próxima.